Atención, noticia de último momento. TPS para Venezuela. Así es, el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que amplía y extiende el TPS a los inmigrantes venezolanos que estaban en Estados Unidos antes del 31 de julio de este año del 2023. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración, y el TPS es una protección contra la deportación y además, atención, te da derecho a pedir un permiso de trabajo que es muy importante. Esta obviamente es una excelente noticia para los más de 472 mil venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y que podrían beneficiarse con este recurso. El TPS para Venezuela ya fue otorgado por el gobierno de Biden por primera vez en marzo del 2021 y ya benefició a unos 242 mil venezolanos. Y ahora se extiende el periodo también para estas personas que ya tienen TPS. El TPS es una sigla en inglés que significa Estatus de Protección Temporal. Temporary Protected Status. Así es como se dice en inglés. Y fue creado este recurso por el Congreso de Estados Unidos allá por los años 1990. Como te decía, impide la deportación, te da derecho a un permiso de trabajo, vas a poder tener un seguro social y un montón de otros beneficios. Se otorga a países que sufren una grave crisis política, países que tienen una guerra civil, una crisis climática, en este caso una dictadura. Para no perderte ninguna noticia, suscríbete apretando la bendita campanita que es gratis y podés suscribirte cuando quieras. Y atención, los venezolanos que entraron después del 31 de julio del 2023 no van a poder aplicar para este TPS. Te pongo un ejemplo. Si Pedro entró el 31 de julio o antes, sí podría calificar si cumple con todos los requisitos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, acaba de anunciar esta importantísima noticia. Dijo que el TPS para Venezuela va a ser por un periodo de, atención, 18 meses debido a la inestabilidad y falta de seguridad que se vive en Venezuela. Que todos sabemos, todo el mundo sabe que hay una dictadura en Venezuela que está sufriendo el pueblo venezolano, al que le mando un abrazo. Así que esta es una gran noticia que va a beneficiar a cientos de miles de personas y nos pone muy contentos. Los venezolanos que quieran aplicar van a tener que demostrar, obviamente, primero que son venezolanos y que residen en Estados Unidos desde el 31 de julio, entre otros requisitos. Atención, porque en la próxima publicación del Registro Federal se van a explicar, se van a publicar todos los requisitos, los plazos y el procedimiento para quienes ya tengan TPS que lo puedan renovar y para quienes lo pidan por primera vez. Y también, atención, para obtener o renovar los permisos de trabajo. Si tenés un caso de asilo en la Corte de Inmigración, quiero que veas cómo se ve exactamente una corte y un caso de asilo. Así que acá te dejo este video para que lo veas.